El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón ¿Dónde escondió todo este amor? No entiendo Oh no Resorreció mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo Oh no Después de todas las estrellas con que te abrí Que se fue entre tu piel tal vez ¿A dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a callos y no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un ego que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te puedo olvidar Aunque me traje el dolor Y trate de esconder tu amor Aunque me haga el fuerte Que hoy te extraño Te extraño Oh no Hey Me quedas ciego, se escapó el color Ya no Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice aún El amor Oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel tal vez ¿A dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a callos y no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un ego que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo hablar Se te olvidó que yo sin ti ya no puedo hablar Sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te puedo hablar Sí, qué spontaneamente Se te olvidó que me quedó Oh, 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 oh